¡Caramba! ¡Qué extraordinaria toma esta que le estamos ofreciendo a usted, Carlos Cuadras, contra Richie Meplanum, el famoso Magnum, campeonato mundial de la categoría de los Super Moscars, el Consejo Mundial de Boxeo. Aquí está este comparativo, un año más grande el filipino en cuanto a la estatura, poquito más alto, guardia zurda contra guardia derecha. Vamos a escuchar a Jimmy Leroy en esta presentación especial a través de Televisa Deportes, Sábados de Box. Bien, amigos, ahora presentando la pelea estelar de la noche. Ahora entrando a la esquina roja, el retador de las Filipinas, Richie, the Magnum Meplanum. Aquí viene el filipino, este hombre que lleva 31 victorias y es zurdo, Ricardo, con la dificultad que puede encontrar en la guardia zurda hoy, Carlos Cuadras. Efectivamente, zurdo contra derecho, más de 20 horas voló este hombre para llegar aquí a los Mochis, Sinaloa, México, un peleador peligroso en esta defensa del Príncipe Cuadras. Ha enfrentado buenos peleadores mexicanos, Eduardo, le quitó el invicto a Hernán el Tyson Márquez, ya peleó con el Gaito Estrada, ha enfrentado buenos peleadores mexicanos, así que el Príncipe no debe estar confiado porque tiene una pelea dura. Y aquí viene Cuadras ya. Y ahora entrando a la esquina azul, damos la bienvenida al campeón mundial de Huamuchil, Sinaloa, México. ¡Fuegos! El Príncipe Cuadras. Aquí viene el peleador de Huamuchil, campeones mundiales nacidos en Sinaloa, Víctor Burgos, Carlos Cuadras, Genaro León, Mario Rodríguez, Pedro Guevara, Gilberto Ramírez, un estado con muchos campeones y particularmente los Mochis con siete campeones mundiales. Así es, Eduardo, así es. Bien, Camión, era lo más. Me gusta, me contagia lo que hace Cuadras, me contagia. ¡Amigo, Sinaloa! Muy confiado Carlos Cuadras para esta defensa de su campeonato, pero cuidado con el peleador filipino. Se ha preparado muy bien Carlos Cuadras, ha hecho un trabajo de montaña extraordinario. Una capacitación en la estrategia para tratar de ejercer presión desde el primer ram, pues vamos a verlo Roberto. Vamos a observarlo con mucho detenimiento. Aquí estamos observando el debut de este hombre, debutó a los 17 años de edad, los campeonatos que ha conseguido a través de su carrera. La tercera ocasión que enfrenta a un peleador mexicano, este Richie Mefranum, el famoso Magnum. Pues ahí está el retador, la dificultad que ya se señalaba, zurdo. Y ahora estamos observando a este muchacho que vive allá en el estado de México, pero que su corazón está aquí a 100 kilómetros, que es la distancia que hay hacia Huamuchil. Debutó el 31 de mayo de 2008 a los 19 años de edad, los campeonatos mundial Super Mosca, Plata Super Mosca y Continental Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo Medallista de Oro, Juegos Panamericanos en Río 2007. Fue campeón Panamericano y luego, luego se brincó a los profesionales. No lo bajaron del avión para ir a los Juegos de Beijing, por eso el box amateur está tan mal. Y debió ir Carlos Cuadras y era garantía de medalla para México. Vamos a escuchar la presentación de la pelea. Damas y caballeros, su atención por favor, por favor de pie para escuchar los himnos nacionales. Primero, el himno nacional de las Filipinas. soldadini asegurados. Sanitario, su atención por la gente. Sacar los hijos de España tendría que escuchar. Desde el Rey momentos Großes. Y ahora el himno nacional de México. Demos la bienvenida al cantante Lino Ríos. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el brillo. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Si yo patria, tú sienes de oliva, de la paz del arcángel divino. Si en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Más se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el brillo. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! La interpretación, buena interpretación, eh. Por supuesto que sí, Lalo. No se equivocó, no se equivocó. Hombre, y además buena voz, buen timbre de voz. Una gran ovación rugió la multitud al término. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos aficionados al Vox. Esto es sábados de Vox en Televisa Deportes y la pelea principal de la noche por promociones del pueblo en asociación con Cerveza Victoria, Playboy México y Televisa Deportes. Sancionada por el CMB, Presidente Mauricio Suleiman, Supervisor Fernando Gómez. Our judges at ringside presentando a los jueces de Las Vegas en los Estados Unidos, Tim Cheatham. De Tijuana, Baja California, Guillermo Moreno. Y de Tijuana, Jesús González. Y el referí de esta pelea, Thomas Taylor. All right fans, here we go. With the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBC Superfly Weight Championship of the World. Bien amigos, esta es la pelea estelar de la noche, 12 asaltos por el Campeonato Mundial CMB Peso Super Mosca. Y ahora, damas y caballeros, público presente y aficionados de todo el mundo, en vivo desde Los Mochis, Sinaloa, México. It's showtime! Introducing to you first, the challenger on my right, fighting out of the red corner, wearing multicolored drums. He weighed in at 112 and one half pounds. Presentando al retador en la esquina roja. Vestido en calzoncillo multicolor y tiene un peso de cincuenta y un kilogramos. Ranked the WBC number 14 contender, tonight making his third attempt at a world title. His record stands at 31 wins, four losses, one draw, with eight wins coming by way of knockout. Con un record de 31 victorias, cuatro derrotas y un empate, tiene ocho ganadas por la via del knockout. Clasificado número 14 CMB, aquí está el ex-retador campeonato mundial de Sarangani en las Filipinas. Demos la bienvenida a Richie the Magnum Metronome. And his opponent across the ring, the defending world champion on my left, fighting out of the blue corner, wearing silver trunks. He weighed in at 113 pounds. Y su rival, el campeón en la esquina azul. Vestido en calzoncillo plateado y pesando cincuenta y un kilos, trescientos gramos. Tonight he is making the sixth defense of his world title. He is the WBC superflyweight champion of the world with a record of 34 wins, no losses. One draw with 26 wins coming by way of knockout. Con un sobresaliente record de 34 victorias sin derrotas y un empate, tiene 26 ganadas por la via del knockout de Huamuchil, Sinaloa, México. Demos la bienvenida a Lujito, campeón mundial CMB, Besos, Super Mosca. Aquí está Carlos, el Príncipe Cuatro. Aquí está el referente Thomas Taylor. Seen segundo. Let's go. All-piece. Right here, back up, back up, back up. All-piece. Trunks are good here. Trunks are a little high. I'm going to let them work right here. Understand? Gentlemen, I'm giving your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Listen to my commands. Touch them up. Back to your corners. Muy breve el referente Thomas Taylor para este combate pactado a dos episodios por el Campeonato Mundial de Peso Super Mosca, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. Carlos, el Príncipe Cuadras no debe confiarse. El inolvidable Arturo, el cuyo Hernández decía, cuando vayas a pelear contra un peleador desconocido, que te digan que es tonto, corre un kilómetro más. Metáfora que hay que prepararse. Vámonos para el primer episodio, zurdo contra derecho, Roberto Sosta Calderón. Aquí arrancamos con esta pelea de campeonato del mundo, sexta defensa. El cinturón conseguido por Carlos Cuadras, que ahora ataca y lanza la mano derecha larga, se quitó rápido el retador filipino. De inmediato nos muestra la guardia zurda, la cual le ha llevado a conseguir esta oportunidad universal, la gran oportunidad en su carrera. Tiene 31 ganadas, 4 perdidas, un empate con 8 knockouts, 28 años de edad para Richie. Metáfora debutó el 31 de agosto de 2005 como profesional. Campeón Mosca de Filipinas, como ya lo veíamos, ha derrotado algunos boxeadores mexicanos. Con Enar Márquez tuvo un par de encuentros, una ganada y una perdida. Por su parte, Carlos Cuadras, campeón Panamericano en Brasil, en Río de Janeiro, el año 2007, por supuesto, ha conseguido la corona de título mundial 6 años después de su debut, que fue el año 2008. Y se la ganó al tailandés, si se acreen, son rupis ahí. Se la ganó y lo hizo de una muy buena manera, atacando a Carlos Cuadras. Ahora conectando a la distancia, nada más marcando y tratando de encontrar la distancia, que ahora encuentra y conecta simplemente para ir sintiendo a su rival. Y además, Jorge, es muy importante. Así es, así es, Roberto empezó bien movidito el príncipe cuadras, imponiendo su estilo, su jab, imponiendo que él sea el campeón, él es el que manda aquí en su tierra y debe de imponer su ritmo, Roberto. Bueno, tendrá que ir estudiando la situación del adversario, que ahora intenta un muy buen golpe con la mano izquierda, el Loper, que se quedó en los guantes de Carlos. Ataca, conecta bien con la derecha y ahí jugueteando un poquito al filipino con esa mano derecha que le conectó al campeón del mundo, Ricardo. Una pelea que empezó tensa para el boxeador mexicano, pero se empieza a soltar, se dieron un tope. Cuidado, cuidado por las guardias encontradas, chocan las cabezas, se agachan hacia el mismo sitio. Ahí dice el referee que tenga cuidado, que tenga cuidado ahí en la ceja izquierda del príncipe cuadras, por ahí ya trae un rosetón. Cuidado, se agachan hacia el mismo sitio, se pisan constantemente por las guardias encontradas, quedan lineales ambos pies, el izquierdo y el derecho del zurdo. Debe tener mucho cuidado el príncipe cuadras para entrar, porque no hay enemigo pequeño ni hombre invencible en el boxeo. Por supuesto, cuidado aquí, quedó descuidado en su guardia Carlos, quedó con los pies cruzados, quedó como cuadrado para la guardia zurda. Quedó abierto de manos en este momento, que se le movió muy rápido el retador filipino. Sí, sí, Roberto, está peligroso el retador, viene de buena guardia, se mueve bien, se mueve difícil. Debe tener cuidado el príncipe cuadras, porque esos encontronazos son peligrosos, Roberto. Sí, me parece que hay un pequeño daño ahí en la ceja izquierda del príncipe, cuando va a terminar ya el primer episodio lleno de tensión, este arranque de combatería. Ya está, es un pequeño, como un puntito de sangre en la ceja izquierda del príncipe cuadras, debe tener cuidado, ya el refri la marcó, que fue cabezazo. Fue un recetón, fue un recetón, pero cuidado porque puede haber un corte ahí. La gente metida aquí desde los Mochis, Sinaloa, vámonos para el segundo episodio con la voz emocionante de Eduardo Camarena. ¿Cómo quedó el primer round, Roberto? 10-9 para el campeón del mundo. Aquí está Carlos Cuadras, el décimo cuarto campeón mundial mexicano en Super Mosca. Ha habido 14 mexicanos que han ganado el título Super Mosca. Aquí uno de ellos a mi lado, Jorge. El travieso Arce va el mexicano al frente a tratar de presionar a Mepra Nun. Y debe tener mucha paciencia el mexicano. Ahí con la derecha, lo tocó bien el 1-2. Y ahora abre con la diestra y lo deposita contra las cuerdas. Ahí está la respuesta y lo tocó con un buen izquierdazo. ¡Cuidado, cuidado! El peor filipino, caunteando muy bien a Carlos Cuadras. Está dando pelea el hombre de las islas filipinas. Este archipiélago de donde han nacido grandes, grandes boxeadores. Y muchos de ellos en la guardia zurda como Pacquiao y Flash el orde. Ahí está Cuadras metiéndose en la guardia, moviendo la cintura. Trata de conectar con la derecha. Ahí contra las cuerdas. Y busca cauntear en esa estrategia del filipino para tratar de cazar al mexicano, Ricardo. Y aquí el punto es que debe tener mucho cuidado. Ya lo dijimos, Carlos Cuadras porque está rápido de manos el filipino. Ante este, Carlos, el príncipe Cuadras. Cuidado, está rápido el filipino, Eduardo. Está rápido y ahí va Carlos Cuadras, bien con su llave de izquierda, tratando de abrir la guardia del filipino, que se pone de costado para evitar los golpes de su rival en una estrategia clara del hombre de filipinas. ¡Travieso, Arce! Así es, Eduardo. Fíjate que el príncipe Cuadras muy inteligentemente se le ha sabido meter, se le ha sabido meter a la guardia, le ha sabido encontrar a cuadratura para golpearlo y está haciendo bien las cosas el príncipe Cuadras. Como dice Ricardo, veo muchos pisotones, cabezazos, pero príncipe haciendo bien las cosas. Una pelea de alta calidad técnica de los dos boxeadores, cada uno con su estrategia. Y el filipino es rápido y trata de aprovechar que va para adelante el mexicano, que ahí con el 1-2 intenta castigar izquierda y derecha al rostro, pero no encontró el blanco fijo en este momento. Y la próxima semana, boxeo a nivel internacional aquí en Sábados de Box, buscando el mexicano ahí en corto, mueve las cinturas, el bending para meterse en la guardia, pero qué difícil como un crucigrama este boxeador de Filipinas, Ricardo. Sí, el lavaje en el boxeo es que a los zurdos se les gana con la derecha, pero la realidad es que la izquierda es indispensable en todo momento para mantener la distancia en esta división de los pesos supermos. Ahí está Carlos Cuadras a tratar de lograr los mejores golpes con el 1-2, metiéndose muy bien en la guardia del filipino, lo tocó con un derechazo, pero la respuesta del boxeador oriental es inmediata en una estupenda pelea. Se acabó el segundo. ¡Vamos! Bueno, aquí están Alberto y Laura, los ganadores de la promoción El Viaje, que han venido hasta acá y lo han pasado muy bien por la promoción que hicimos a través de Sábados de Box y la promoción, promociones de pueblo, ¿no? Y en ringside. Tal como se prometió, aquí sonó la campana para el tercer episodio. ¿Cómo llevas las tarjetas, Chato? Dos rounds ganados para el campeón mexicano. Muy bien. Difícil pelea, pero hasta ahora ganando 2019. Nos vamos, 2018. Nos vamos al tercer episodio. Marcando con la mano izquierda, tratando de rematar con la mano derecha al campeón mexicano, que de inmediato recibe el aviso del retador filipino, que regresa rápido sobre sus pies, moviéndose hacia un lado, hacia otro, hacia el otro. El archipiélago, efectivamente, de las filipinas, los tagalos siempre, pero se han distinguido por años con extraordinarios manifestantes del boxeo. Jorge Travieso Arce. Así es. Fíjate, Roberto, quiero aclarar algo, Eduardo. ¿Sabes por qué los boxeadores filipinos la mayoría son zurdos? Porque dicen que cuando nacen en Filipinas, primero se enseñan a foot contact, a patear, después de arriba surda. Por eso hay muchos boxeadores zurdos. Entonces, van y paquean grandes boxeadores, porque se enseñan primero a patear y después se hacen boxeadores. Por eso es la característica del boxeador filipino, que es zurdo, como es Terichemepanún, pero el príncipe cuadras imponiendo respeto en su casa. Bueno, pues con la mayoría de golpes conectados por el campeón mexicano, pero recibe de inmediato esta serie de golpes por parte del filipino, que golpea también de manera sólida el cuerpo del campeón mexicano, que aguanta a pie firme la embestida del visitante, Ricardo. Sí, un canteador natural. Vemos a este peleador filipino en este combate por el campeonato mundial y el primer campeón mundial mexicano en esta división de los Super Moscas, el inolvidable Gilberto Román El Cachanilla. El Cachanilla, por supuesto, no miren ustedes, acción por única ocasión a las 3 de la tarde este domingo. Aquí estamos, por supuesto, con esta mano derecha bien conectada por el campeón mexicano, que marca con la mano izquierda, marca en un par de ocasiones, desincomodando, por supuesto, al retador filipino, que ya observa usted cómo se enredan ahí entre sus piernas cuando tratan de moverse. Acción que quita un poquito de lucidez o lucimiento a la pelea cuando se enredan de esa manera, pero así se dan los combates entre derecho y zurdo. Es momento para Carlos, que conecte en varias ocasiones, como ahora con esta seguidilla de golpes, aguanta pie firme el filipino, sin respuesta, pero por supuesto, que en un momento la va a ver, aunque por supuesto esto va a las tarjetas de los jueces, cuando hay, sin duda alguna, golpe y golpe y golpe, que produce ventaja para el campeón mexicano. Así es, Roberto, fíjate que, haciendo bien las cosas el príncipe cuadras, golpeando placeras, filipino que se queda parado, muy bien el príncipe cuadras, metiendo golpes al cuerpo abajo, combinando, se está luciendo, se está dando un festín, el príncipe cuadras en su casa. Pues sí, pero me llama la atención cómo baja las manos, el retador, que ahora las vuelve a endurecer, como diciendo, bueno, ahora me toca a mí, y vamos a ver la respuesta, Oper, que intenta el filipino para terminar el episodio, lanzando golpes muy fuertes. Lo agarró, lo agarró, cuidado, cuidado, por esa derecha. Le conectó al rostro, a Carlos Cuadras, que tuvo que amarrar, se acabó. Bueno, acá estamos observando a Carlos, que está recibiendo las orientaciones de cómo, cómo se le debe de boxear a un peledor zurdo, Ricardo. Está haciendo lo correcto, Ricardo, que parece cuadras. Sí, creo que está tirando bien el jab, está tirando con velocidad, no dándole oportunidad, pero debe hacerlo con mayor frecuencia. Aquí suena la campana, nos vamos a ir para el cuarto episodio. ¿Cómo llevas tus tarjetas, Chato? Hasta ahora, claramente ganando al boxeador mexicano tres episodios. Ahí va Carlos Cuadras en este cuarto round, inicia bien, a tambor batiente, el mexicano buscando la victoria por la vía desnocada y en la esquina neutral lo tiene, trata de castigarlo al cuerpo y a la cara, pero la respuesta inmediata de este filipino, que de manera premeditada deja llegar al mexicano para cauntearlo, para tratar de conectarlo, recibiéndolo él y ahí Carlos Cuadras jugueteando con el peleador de Filipinas. 19 de julio de 1940, la primera pelea de box profesional aquí en Los Mochis. Tony Mar le ganó a Panchito Campos en peso ligero. Tony Mar que fue un extraordinario peso ligero y ahí va Carlos Cuadras a tratar de llevarse la victoria. Bien, ahí con la izquierda, el 1-2 abriendo el jab con ese golpe que es fundamental y lo que decía yo al principio, travieso, debe tener paciencia Carlos Cuadras. Sí, así es, debe tener mucha paciencia, sin embargo, Eduardo se le ha acomodado muy bien el príncipe Cuadras a Richie Meplanut, lo ha golpeado a placer, va ganando la pelea cómodamente y se ve que cada día se sienta más en el ring el príncipe Cuadras, es cuestión del tiempo, se me hace que puede noquearlo el príncipe. Me decía Jorge Mille que estaba lastimado de un tobillo Carlos Cuadras y se ha recuperado y no se le nota que haya secuelas de esa lesión del mexicano que quiere noquear y ahí va, lo castiga el cuerpo, lo está acribillando con ganchos, no se precipita Carlos Cuadras y no se entrega, no entra abierto a tratar de conectar a su rival haciéndolo me parece Ricardo con mucha inteligencia el mexicano. Exactamente, prudente, con inteligencia, sin aventarse, pintando, conectando rápido pero sin entregarse a esos desplantes del filipino que dice que no le pasa nada. Ahí está, lo tocó otra vez Cuadras, izquierda al rostro y el derechazo que entró entre los guantes, golpe certero, travieso. Así es, así es Eduardo, muy bien el príncipe Cuadras, metiendo buenas combinaciones, el filipino ya no siente lo duro sino lo tupido y lo veo que es cuestión de tiempo para que se caiga. Y con esa estrategia cautelosa de Cuadras pues ha evitado los choques de cabeza Ricardo. Efectivamente inteligente está actuando el campeón. Con mucha seguridad Carlos Cuadra con maestría llevando bien la pelea, el peleador nacido en Guamuchil, el único campeón mundial de boxeo nacido en la tierra que también vio nacer al gran Pedro Infante y ahí está Cuadras de nueva cuenta sacando la mejor parte con el 1-2 y la intervención de Thomas Taylor, el referee, cuando termina dominante en este episodio Carlos Cuadras viéndose imponente el sinaloense. un momento que pueda sienta confiado y en el momento que no cambia de su un poco el sinaloense. pues todo listo para este quinto episodio pelea pactada a 12 por el campeonato mundial de peso supermosca avalado por el CMB no hay quinto malo como llevas tus tarjetas Roberto Sosa la pelea la lleva ganada en todos los episodios ser campeón mundial mexicano hasta ahora con precaución pero ganando los asaltos como ahora está atacando contra un muchacho que sigo sintiéndolo como muy peligroso al contragolpe como muy seguro de lo que puede comentar cauteador cauteador esa es la palabra es un cauteador y los pocos golpes que ha soltado en counter Roberto lo ha pegado fuerte lo ha tambaleado lo ha lastimado por supuesto sintiéndolo mientras tanto Carlos dosificando su trabajo conectando buena cantidad de golpes efectivos para ser calificado desde mi punto de vista como ganador de los episodios hasta ahora para mí 40 a 36 la puntuación los tres jueces tienen la pelea 40 a 36 a favor de Carlos igualito de lo que dijiste Chato los jueces ven lo mismo que tu ves Roberto Sosa están copiando viene muy acertado esta Roberto Sosa atinado Chato vienes hoy bueno aquí está entonces la pelea recortando la distancia Carlos y si sin precipitarse que es lo adecuado que es lo mas recomendable ante un muchacho que se muestra seguro de si si no forzando demasiado al campeón mexicano como tratando de que se descuide para aprovechar ese descuido y poderle hacer daño sin embargo no ha dejado de atacar Carlos de una manera extraordinaria al halo lo que pasa es que si se precipita cuadras y se desespera se expone a que lo reciban por eso creo que está haciendo la estrategia o puede haber un cabezazo Roberto Eduardo si se avienta Ricardo si se avienta por enfrente tiene que ser como dice Ricardo cauteloso llevando la pelea pian pianito metiendo sus combinaciones como esta ocasión y ahí va ahí va ganando el cuadro boxeando con inteligencia el campeón ahí lo tiene en la zona de cables conectando con la mano derecha no con mucha potencia pero si midiendo tratando de meter el mejor golpe en el momento justo en el momento adecuado y por supuesto que la gente cuadras 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 desde estas tribunas antiborradas del centro de usos múltiples de los Mochis Sinaloa desde donde transmitimos a usted a toda la República Mexicana ahí están los golpes cuidado con ese intercambio Roberto porque es cuando el filipino conecta y se ve que suelta duro a las manos si por supuesto golpes cortitos y tratando de que se descuide el boxeador mexicano en su guardia ahí en corto castigándose ambos hasta el momento sin peligro para el campeón mexicano como usted observa pero viene al maldito en su guardia cuando entra Carlos Cuadras ahí lo pescaron con ese upper con la mano izquierda lo pescaron a la mandíbula le pescó bien al campeón mexicano apretó la mandíbula cuando venía para adelante claro lo seguimos sintiendo de esa manera ataca Carlos sabiendo que va a terminar el episodio me parece que es otro más para el campeón mundial mexicano defendiendo por sexta ocasión la corona vamos a la pausa pues aquí está el filipino que no deja de ser peligroso así es Eduardo se han mostrado peligrosos los intercambios pero sí Cuadras ha hecho una labor tremenda round por round sacando la pelea golpeando lo placer Ricardo buena pelea que se está dando regalando Cuadras cuidado peligroso al contraataque el tailandés nos vamos para el sexto round esperemos que salga adelante también como lo ha estado haciendo se cambia la guardia zurda y luego a derecha Eduardo Camarita aquí está Cuadras como quedó el quinto episodio ahora nos dirá Roberto Sosa porque ahí va Carlos Cuadras a tratar de finiquitar esta pelea pero insisto debe tener paciencia no obsesionarse por el knockout está ganando claramente Carlos Cuadras y le está dando una buena demostración de boxeo a este filipino que no es cualquiera es un buen boxeador el de Filipinas fíjate Eduardo que una aclaración que te hago yo creí que la pelea se iba a hacer más complicada Cuadras me está sorprendiendo como se le ha acomodado muy bien el estilo se le ha acomodado y lo está golpeando a placer y está ganando la pelea claramente hasta este momento sin desesperarse mira lo ha lastimado varias veces Eduardo así es a base de Japs lo encontramos en el hotel de concentración a Cuadras y nos decía como dice el finito con el jab vamos a manejarlo con el jab a tratar de trabajar la pelea con el jab y lo ha hecho y luego alterna el castigo como ahora pero fundamentalmente lo ha hecho muy bien con el jab el mexicano y ahí abriendo el ataque con la derecha tratando de encontrar la mandíbula del hombre de Filipinas en un buen momento de la pelea el punto fino del finito aquí el punto es que paulatinamente a base de golpes poco a poco imponiendo cada vez más el estilo el boxeo el príncipe Cuadras cuidado cuidado porque es peligroso el tailandés ahí está el filipino tratando de el castigo pero Cuadras está golpeando al cuerpo y luego arriba y lo está castigando lo tiene en malas condiciones sobre piernas tambaleantes el hombre de Filipinas baja la guardia y ahí va Cuadras a tratar de finiquitar la obra si no hay respuesta le puede parar la pelea el referee Thomas Millet Taylor ahí está el mexicano buscando el knockout en este momento de la contienda el uppercut y la respuesta inmediata del filipino cuidado Eduardo que ahí pues toca a Carlos Cuadras daba la impresión que estaba muy lastimado y sacó ese par de golpes pero va Cuadras nuevamente estaba coyoteando Eduardo mira está coyoteando el filipino no se confía Cuadras no entra Franco ahí con la guardia arriba y manteniendo bien su distancia y el filipino está buscando un golpe de knockout como decían en el gimnasio Lupita donde entrenaba Ricardo un locazo efectivamente un volado pero al momento de hacerse hacia atrás se regresa con los golpes aquí vaya maquinita de golpes conectando bien y se burla el filipino pues sí pero ahí están los golpes que se van acumulando en el castigo de Cuadras que sigue dominando la pelea y que repito debe tener paciencia no obsesionarse para buscar la victoria por la vía del knockout Diana Vallinas gracias me encuentro con nuestros invitados especiales de sábados de Vox Laura Espinosa nuestra ganadora pues cuál es tu impresión cómo ves a Carlos Cuadras te vemos aquí nerviosa pues un poco nerviosa pero está haciendo su trabajo Carlos Cuadras pero no se debe de confiar del filipino porque son muy fuertes ellos aunque esté haciendo sus payasadas pero que le siga dando que no se confíe ahí está se ve que es bien bien fan del boxeo y usted cómo ve a Carlos Cuadras le tocó un rival muy muy difícil muy complicado los filipinos son muy duros pero va a ganar perfecto pues sí deseamos que Carlos Cuadras gane compañeros estoy con ustedes aquí los golpes Ricardo efectivamente vemos la repetición le llevamos a ustedes esta repetición donde con estas maquinitas de golpes sí lastimó dejó parado sin tirar al filipino pero de pronto cuidado disparó dos golpes cuando sonó la campana vámonos para el séptimo asalto cómo llevan las tarjetas Roberto Sosa no hay problema en la calificación los rounds han sido ganados por el campeón mundial mexicano vamos a ver si puede finiquitar la obra desde mi punto de vista todos los episodios si nos ha ganado el boxeador mexicano tiene razón Roberto todos los rounds nos ha ganado pero el filipino es coyote lo está coyoteando príncipe cuadra lo está cazando debe tener cuidado porque a veces el príncipe se abalanza sobre él y lo está recibiendo fuerte el filipino muy pocos esporádicamente pero fuertes sí además por supuesto que está siguiendo un cierto plan este muchacho filipino dejar que haga dejar que haga el boxeador mexicano para de pronto poder castigarle un poco más adelante cuando se ha parado Mepranum Ricardo se siente la potencia de su golpeo sí efectivamente y con con esta guardia encontrada con estas guardias encontradas zurdo contra derecho pues se han ido acoplando poco a poco los estilos solamente un cabezazo en el primer round no pasó a mayores en la ceja izquierda del campeón del mundo Carlos Cuadras y la pelea la lleva debe mantener esta ventaja tirando golpes marcando el jab no dejarse de mover le han parado muy bien la herida a Príncipe Cuadras ya no ha avanzado la herida Roberto hace un puntito de sangre sin embargo ya no ha avanzado se ve bien ya no ha sangrado Príncipe Cuadras muy buen trabajo en la esquina de Rudy Hernández hermano de Javier Capetillo sí no de alguna bueno un buen trabajo en cuanto al acondicionamiento físico del campeón mundial mexicano que le gusta venderse concentrarse en el centro ceremonial Otomí a donde se gana en piernas en condición en aire y todo lo demás ahí se ganan las peleas en el gimnasio y Príncipe en Otomí es una gran preparación física que tienes es garantía de tu buena condición sigue haciendo su trabajo Carlos lanzando los golpes necesarios adecuados para ir ganando la pelea Tomahora que lo tiene ahí en la zona de cuerdas juguetea un poquito el filipino a veces podría resultar inexplicable que no quisiera aprovechar la oportunidad que le da el destino de disputar una pelea de título mundial y regresar así pero no ha renunciado a la victoria ni mucho menos ve usted como se pone serio este muchacho y lanza golpes podría lastimar al campeón mundial super mosca Carlos Cuadras ya platicábamos algunos de sus rivales con Jorge José Salgado mejor dicho tuvo una pelea que no pudo terminar se acuerda usted que tremendo cortadón de Salgado no pudo terminar esa pelea de campeonato del mundo se le soltó el guante el hilo a cuadras a ver si para la pelea para que no tarda el señor Taylor que es el refiere del combate seguramente lo va a observar esto cuando va a terminar el round número 7 con este dominio técnico del boxeador mexicano aquí la campana ya estamos aquí compañeros siguiendo muy de cerca la pelea pero también estamos muy al pendiente de la gente que nos ha mandado comentarios y fotos a través de nuestras redes sociales les recordamos que tenemos ya la trive de Camarena y aquí en pantalla tenemos las fotos aquí por supuesto Carlos Cuadras con su bueno ahí con su bebé Arely García nos manda este collage de fotos de Carlos de Príncipe Cuadras Jeshua haciendo su guardia por supuesto y Tomás Tapia también aquí mandándonos fotos por supuesto disfrutando de la tradición de Sábados de Box Joker también nos manda fotos de su cachorrito Juan Pablo Sabino muchísimas gracias a todos los que nos han mandado fotos y tweets por supuesto que seguiremos muy al pendiente de todos y cada uno de los de la tradición de Sábados de Box gracias ya va a seguir la pelea Ricardo efectivamente nos vamos a ir para un octavo episodio también también dominado por el Príncipe Cuadras sonó la campana como llevan las tarjetas Roberto Sosa Calderón el acumulado 70-63 para el campeón mundial mexicano octavo round Eduardo Camarena Reyes una prueba a la paciencia de Carlos Cuadras ahí está otra vez endureciendo el puño y acelerando el ritmo de combate pero sin alocarse Carlos Cuadras sin entrar Franco y lo hace bien con el 1-2 con la guardia media y con la guardia arriba cuando entra a la zona caliente de la pelea para que puedan llegar sus golpes a su objetivo frente a este peleador de Filipinas que es de estilo muy complicado y ahí está Cuadras con la derecha lo vuelve a conectar literalmente se recarga contra las sogas el peleador de Filipinas ya sintió los golpes el barrio ya se retando a cuadras y aquí se va la lona no hay caída y le va a limpiar los guantes el referee para que pueda continuar esta pelea Causay Galaxy hizo 19 defensas en esta división de pesos super mosca es el boxeador que tiene más defensas en esta categoría de los 52 kilos y la próxima semana desde Washington boxeo internacional ahí está Cuadras lo agarró lo agarró con gancho elío lo agarró con gancho elío a tratar de lograr la victoria por no cap gancho al hígado derechazo ahora abrió el ataque con un gancho a la zona hepática y parecía que se doblaba el filipino y busca nuevamente con el gancho abajo y parece que se dobla pero saca fuerzas el filipino para responder Jorge fíjate Eduardo que a Cuadras le han prometido que si gana esta pelea y se ve bien puede enfrentar nada más y nada menos que al mejor libra por libra de la actualidad el Chocolatito González de Nicaragua o tal vez a Gaito Estrada todos quieren subir con el Cuadras todos quieren el título del CMB y ojalá ojalá se está viendo bien Cuadras está luciendo pueden venir las grandes bolsas y las grandes peleas si quiere subir de peso el Chocolatito quiere ir a Super Mosca para disputarle el título a Cuadras y ahí va el peleador mexicano a tratar de mantener este dominio Ricardo Filito López haciendo bien las cosas Cuadras dominando cada vez más a este filipino que ha ido disminuyendo paulatinamente por los golpes por la presión del Príncipe Cuadras que haciendo un papel derretador y haciendo un buen trabajo defensivo también Carlos Cuadras cuando ha tirado golpes Mepranum se los quita bien Carlos Cuadras y repito es una prueba a su paciencia está ganando la pelea está dando una buena actuación Cuadras y no se está exponiendo de más en ese afán de buscar el knockout Jorge porque lo pueden sorprender así es la gente expectante de lo que pueda pasar saben que Cuadras va ganando la gente está tranquila y el filipino está coyoteando Eduardo insisto nomás lo está coyoteando y aguanta el filipino porque le han metido las manos ya con potencia se acabó este episodio vamos a ver si esto esto se da así esta es una una fecha pues que debemos de recordar un día como hoy hace 39 años seguramente se van a acordar en el foro de Inglewood se dio la pelea entre Carlos Zarate y Alfonso Zamora se dio la pelea cuando estamos viendo la repetición que buen gancho le dolió que buen gancho por parte del príncipe cuadras y una vez más rematando con la mano derecha se acabó la pelea porque fue dominante y porque nunca perdió el control de la contienda Ricardo Cirito López Carlos Cuadras que logra esta defensa del campeonato el mejor boxeo la técnica y la depurada forma de conectar sus combinaciones se alza por rocau técnico ya no sale a combatir Richie Nebravut este filipino que sintió los golpes que se quedaba parado que estuvo peligroso porque cauteaba pero finalmente se impone la mejor preparación la técnica y la experiencia del campeonato mexicano si mira sin dudar a dudas Carlos hizo gala de fortaleza en este combate nos llamó la atención el hecho de que empezó desde el primer campanazo hasta que terminó la pelea castigó a su rival de manera paulatina frecuente constante por eso fraguó su victoria de una manera clara contundente no hubo momentos en los que pensábamos iba a regresar el retador filipino hasta que ya en su esquina determinaron que era por demás era por demás la tarde pues me hicieron la pelea digna ya no salió a combatir para el noveno sintió los golpes golpea el cuerpo y la cabeza cae sola conectó bien bien al cuerpo el príncipe cuadras en una pelea donde buena buena la defensa por knockout técnico en el noveno se me hizo una parte se me hizo una parte atinada en su esquina de Richie Mefranum que haya parado a tiempo la pelea no tenía caso no había ganado ningún round Roberto toda la pelea Eduardo la había perdido así que se me hace bien atinado en la esquina de Mefranum que para la pelea lo estaba golpeando placer cuadras así que muy buena decisión si no me queda la menor duda que esto se venía presentando poco a poco la calificación de la pelea insisto no se estaba presentando de ninguna manera difícil Carlos ganaba asalto tras asalto tras asalto en base a estar él forzando la pelea tú lo dijiste lo dijo Ricardo haciendo las veces de retador Carlos cuadras defendiendo de esta manera su campeonato muchas cosas interesantes se abren ya en el panorama en el futuro de este campeón mundial si puede enfrentar a Chocolatito González a Galito Estrada a los mejores canciones de Super Mosca vamos a escuchar la decisión y a ver el tiempo oficial de la pelea de la pelea y el ganador por knockout técnico y still undefeated y aún el campeón de WBC Superflyway de Huamuchil, Sinaloa, México, Emilito Carlos, el Príncipe Cuadra. Pues ahí está con el cinturón verde y oro del Consejo Mundial reteniendo el campeonato.